Ya quien parte primero? Con respeto Atájalo güey en Pablo ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Paso delante! ¡Aaah! ¡Me alcanzo! ¡Vamos! 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 ¡Me mojé todo el puto! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de emocionado! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ah, jajaj. Es un tono. ¿Para a ti, Pedro? No. El revista en Pablo. Pablo, ¿cómo estuvo esa bajada tan impresionante? No, yo creo que nada... Puta, no sirvo como... Si, si. Ya. Ya. Señorita Carolina, ¿cómo estuvo la bajada esa? tan espectacular la barriga esta de entretenida ya con mas emoción Pablo con mas emoción coge la rueda ya como la paro? acá ahí